En una convención en Mérida se acercó una niña en silla de ruedas, la llevaba otra chava y me dijo la chavita, quiero conocer a Darien de Sailor Moon. Y entonces le dije, pues no, como crees, yo no soy Darien, yo soy Gerardo Reyero, soy el actor que le da la voz a Darien. Y la chava que venía atrás de ella, me hizo señas de que no, por favor, no le digas nada, me llamó aparte y ya aparte me dijo, es ciega. Para ella no existe la referencia visual de un monito de la pantalla, ella solamente seguía por las voces y para ella Darien eres tú, es tu voz. No, bueno, me derretí, regresé a hablarle, le hablé al oído todo el tiempo como Darien, la abracé, pude sentir como empezó a temblar, a llorar con una, como esta fantasía cumplida, me abrazó con una fuerza de estoy abrazando a Darien, Darien está contigo. Y me decía, ya no me, yo me sentía muy solo, pero después de estar contigo ya no, ya sé que existes, que eres real y que solamente tengo que poner la televisión y te voy a escuchar y eres para mí, mi héroe. Bueno, los dos chillis, 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 chillis. Y es como una reconciliación con tu trabajo de decir, ve que tan importante es para la gente. Porque para ella la voz era el personaje, era la serie y era todo. Es lo maravilloso de nuestro trabajo, de ser actor de doblaje.